Va a buscar el segundo, el disparo de Cristiano De Menager, ahora Garev, levantando la bocha, con el pecho, el servicio buscando a Cristiano Goool de Cristiano Allí en medio de dos Cristiano respira Cobertura, atención, buen balón de Brozovic para Garev, mano a mano Viene Garev, se la puede dejar a Cristiano Goool Cristiano respira Allnay, viene el 14 Allnay, suavecito, va a venir el rebate Cristiano Goool Jamás se desespera Cristiano Aguanta hasta que se vaya Hasta que vayan penetrando por el sector de la derecha Siempre por detrás de los defensores Para no generar el fuera de lugar Y ahí es justo cuando aparece Justamente Gran jugada A corregir el remate de su compañero Que se iba afuera Llega Cristiano a empujarla Mira a la bandera Y dice Siiii Cristiano respira Cristiano respira La saca con lo que puede Están cayendo arriba la nasal Tranquilo, tranquilo por arriba Buena con el Sultán Puede Octavio que la baja con tranquilidad No es mano El centro arriba de Cristiano Cátalo Si we go Cristiano respira Buen pase, buen pase Buena, buena, buena Tócalo al lado, tocalo al lado Tócalo al lado, tocalo al lado Cristiano, Cristiano Doblete, Cristiano Doblete Cátalo, chichos Déjate, redobar es bella Codazo de pichos Doblete de pichos Vamos a la repetición No hay ensayo, no hay ensayo No hay ensayo No hay ensayo Doble de de pichos Doblete de pichos Solo con la vuelta Cristiano respira Tengo que jugar Cristiano todo el tiempo Mira el paso atrás, mira el paso atrás Pase, pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás Pase atrás Pase, pasa atrás, 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 pasa atrás ¡Gol! ¡Gol! Cristiano respira. Sabia o que enfrenta lá. Olha aí. Boa bola, Garebsi. Rolar é para fazer. Cristiano Ronaldo. ¡Gol! Cristiano está pedindo lá do outro lado. Almochão na área. Rolou Cristiano. É o terceiro. ¡Gol! 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 Do Robozão. ¡Gol!